Ya se, ya supo. Ya está soliada. Mírala, mírala. Toma agacha la cabeza y camina para adelante sin saber para dónde va. ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! ¡Gran, corre! ¡Cúrrele! Trae, tarales. ¡Ey, mamá! Se anda volteando. Cuidado. Espérate, mamá. Espérate. Me van a voltear el carro. No, para allá no. No, mamá. La ropa adentro. Pasa por lo peligroso ahí. ¿Qué está haciendo, mamá? Ahí está el gatito sin narinos. ¡Ey! ¿Cómo durado, no? Le pasan los carros en un lado y no, no sé, aquí. Ahora queremos ir ya. ¡Cállate! 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 ¡Mamá! ¡Cállate! 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 ¿De abajo, mamá? ¿De abajo, mamá? No, puedo irme a la ropa. ¡Cállate! ¡Cállate! Exacto, mamá! Ahí está. ¡Mogá! ¿Dónde vas? Ya, no. Cu acá, no sé. Sólo le comentó. Mamá, perno Mamá, mamá Hey Bebé